Mi paz te doy a ti Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no entiende Para ti recibenla Mi paz te doy a ti Mi amor te doy a ti Ese amor que el mundo no da Ese amor que el mundo no entiende Para ti recibelo Mi amor te doy a ti Ese amor que el mundo no entiende Mi amor te doy a ti Ese amor que el mundo no entiende Ese amor que el mundo no entiende